Y seguimos aquí en Cold Fear La habíamos dejado donde la orca salvaje mutante De Chernobyl, aquí tenemos una gotita, vamos a cogerla Y vamos a leerla, porque de vez en cuando No todas obviamente, pero hay algunas que son útiles Como por ejemplo esta Las válvulas rojas, nos vamos directamente a lo subrayado De la válvula rota sale un chorro de gas abrasador Pues si lo utilizamos bien nos puede servir Para los bichitos que nos tenemos que cargar Los barriles eficaces contra nuestros enemigos Explotan los barriles, vale Más notas, más notas Las válvulas rojas, una nota sobre los extintores Pueden causar explosiones, los extintores también, ves Las cajas eléctricas, una caja del día Esto es el diario de Your Shop No lo voy a leer Y esto es el diario de Kemsky este Tampoco lo voy a leer Pero vaya, que las notas te dan puntos importantes Que tienes que saber, por ejemplo Vamos a darle aquí, más por curiosidad Entonces si por ejemplo está pasando un bicho por ahí Pues se come todo el chorro, ¿no? Y lo revienta un poquillo lo que viene siendo Vamos a registrar al bicho este Que tiene munición para cargar Y ahora cuando coges la llave La orca te pega un susto bueno Lo que pasa que llevas te prevenido Ya he jugado esto un par de veces Y te salen los bichitos estos Que es la primera vez que salen los bichitos estos En todo el juego, tío Tiene que haber uno por el techo Mira A ver si puedo Darle ahí Hijo de tu madre Le he cao, le he cao Oye, ¿quieres dejar de subir y de bajar? Míralo al cabrón Vale Me parece que esos son todos Efectivamente Esos eran todos Ya hemos cogido la llave De De la radio Que era lo que estaba aquí Y ahora ya tendríamos que ir a la radio Básicamente Vamos primero a utilizar el botiquín Que me han pegado un par de cates Como veis la válvula Una vez ya ha gastado el gas Digamos Ya no Ya no te hace daño Y tenemos que salir por aquí Por la derecha Vamos a ver Que Si no recuerdo mal Efectivamente Le hemos volado la cabeza Solo vamos a A poder ir hacia un lado Porque si nos fijamos Si venimos aquí a las puertas Hay demasiada presión Debido al agua No puedes abrir la puerta Así que Mejor olvidarse ¿Sabes? Vamos a subir por aquí El único caminito Por el que nos deja ir El juego te va dejando pistas ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Y ahora Tenemos que ir por esta puerta Hacia la coberta superior Pero primero vamos a pasar Por la armería Que le hemos pasado Hasta ahora Y vamos Pero bueno Vamos a revisar El catáver este Nos da Nada Está bien ¿No? Y luego vamos a coger munición No sé si hay alguna nota O alguna cosa por allá Estamos de munición a tope Efectivamente Hay una nota aquí Sobre la armería Vamos a echarle un ojo Documentos Allí se almacena Todo tipo de munición Tan lucido Quiero decir Para eso No la leo macho Y ahora ya sí que sí Que vamos a lo que tenemos que hacer Ya que sabemos Por donde tenemos que ir Vamos a sacar el Kalashnikov AK-47 Se llama Kalashnikov Para el que no lo sepa Pues mira En honor al que la inventó Que se llamaba No sé qué Kalashnikov Y pues Kalashnikov Se quedó ¿No? Voy a ver si corriendo Un poquito Con la barra espaciadora Llegamos más rápido Bueno Que sale eso Yo sale mañana Aquí no había nada Todo esto estaba cerrado Está cerrado con llave Vamos a ir directamente Al meollo Porque todas las habitaciones Esas Uy Ya las he registrado Y ahora como veis Los bichitos estos Empiezan a salir Más a menudo Y lo que tenemos que hacer ahora Es meternos por aquí Y ir a través de la cocina Hasta la parte de De fuera Donde están las escaleras Esas que se suben Hacia arriba Por el lado del fuego Y ahí es donde está La sala de rario Y ahora al haber cogido La llave que había Al lado de la orca Salvaje del Caribe Pues ya podemos Subir ¿Vale? Si salimos aquí Nos vamos a ir fuera Eso tenemos que hacerlo Pero luego Ahora lo que tenemos Al revés Perdón Si salimos aquí Tenemos que ir fuera Eso lo tenemos que hacer Pero luego Ahora lo que tenemos que hacer Es entrar aquí Y ya con la llave Vamos para adentro Le estoy dando a disparar Yo le estaba dando a disparar Pero no sé por qué Se me ha quedado Pillado el gas Y eso es todo Creo Vamos a ver Si le vuelvo a coger munición O algo A esta gente Aquí hay munición también Para la pistola Está a tope Aquí Hay un bicho Nada más hace falta Que utilicen las orejas Tampoco tienes que ser Ingeniero de sonido Sabes lo que te digo Así que vamos a entrar Por aquí primero Esto parece la radio Hay más munición No la podemos coger Vamos a ir directamente A la radio A ver que nos tienen que decir ¿Con quién hablo? ¿Dónde está Lansing? Lansing ha muerto Yo soy Hansen El resto de la gente ha caído Lansing, Hansen Yo no por ser cabrón Pero se parece bastante Supongo que tendremos que cargar El uno con el otro Hansen Pero no eres el único superviviente Nuestra Gretel Amigo Ya sé dónde está la Gretel Ahora más adelante lo veréis ¿Quiénes son nosotros? Señor Hansen Soy el agente especial PNED De la CIA Sintonice esta frecuencia A través de su auricular Podría necesitar mi ayuda Corto Vale Ahora nos ponemos la señal de radio esta Con el que habla el notas este de la CIA En el auricular que llevamos No sé si había algo más por aquí Me parece que no Esto es como que brilla Rodio reactivo Pero no hay nada ¿Sabes? Vamos a entrar por ahí ¿Se me deja? Tengo que buscar a un comandante De no sé qué Que dicen que está En la cabina de Popa Pues vamos a ir Popa Suena a culo Yo no soy marinero Pero a mí Popa Me suena a culo Así que tiene que estar Por detrás del barco Ahí hay un papelillo Una carta sobre los arpones Documentos Arpones Un manual sobre el funcionamiento Del arpón de color verde Que atrae a los organismos Contaminados al lugar Que se desea Pero de momento No tenemos el arpón este Que lo conseguiremos en breves Vamos a salirnos pa' aquí Acostumaros a Rápidamente cuando salís de una habitación Porque se os cambia Se os cambia la cámara automáticamente Está cerrado con llave Acostumaros a Automáticamente a apuntar Porque si no os vais a llevar un susto Os lo digo yo ¿Qué es lo que había que hacer? Ahora no me acuerdo Ah mira Aquí me da la opción de guardar Le vamos a dar que no ¿Quieres continuar sin guardar? Sí Porque estamos jugando la partida Que ya había jugado Y tenía grabada en cámara Desde hace bastante Y ya tengo una partida Más avanzada Así que no me interesa grabarla Y yo no soy un experto Y no me acuerdo Que había que hacer Sinceramente Pero presupongo Viendo el bichaco este Que hay aquí abajo Que habrá que ir por aquí Y habrá que salir aquí O alguna historia así Efectivamente No me estaba equivocando Es como os comento El juego A ver Si vas a buscar a lo loco Te puede volver tarumba Buscando lo que tienes que hacer Pero el juego Te va dando unas pistas Te pone un zombie por aquí Te pone una nota por ahí ¿Sabes lo que te...? Uy uy que me voy Cállate cállate Ese se va a levantar fijo Mira Tú que pasa Tenemos que ir a un almacén Ahí había Mira Esto es un almacén Pero no es aquí Al que tenemos que ir Pero recuerdo que aquí Dentro había algo Ahora no sé muy bien Qué es lo que había Pero había algo Ven Ven, ven Es que te pensabas Que me ibas a asustar Ven, ven Hostia, he caído de detrás Ese sí que me ha asustado Me cago en la leche Fallado el tiro, coño Vamos a cogerte lo que podamos Vas cargado hasta las cejas Pues cambio de arma entonces Lo que pasa es que aquí Con esta No se ve nada Pero bueno Ya no hay nada más Vamos directamente A la almacén Nos vuelven a poner la música pepino Vamos corriendo Se corre con la barra espaciadora Uy, mira la ola, tío Por si hay alguien Que está jugando Que no lo sabe Raro que no haya salido Ningún bicho por aquí Muy raro Amigo, espérate Ya me ha acordado Vale Hemos salido del cacharro este Que como está la puerta Jodida Solo se puede entrar Pero no se puede salir Y nos hemos Uy, mira eso Sabes Como para que te pille Corre, corre, corre Corre Hostia, hostia Esto no estaba en los planes Tú, tú, tú Vale Me ha pegado el zombie Me ha pegado la ola No me ha tirado del barco Déjame salir de esta zona Déjame salir Cuidado con los yerracos estos Que cuelgan Que también te pegan Mira la ola Le está pegando al zombie Qué gracia Bueno, ya está Y tenemos que ir para arriba Que aquí nos vamos a encontrar Unos cuantos Uy, buenos Ah, sí, sí Son zombies, tío Pero los zombies disparan Son zombies listos A ver si lo hemos tirado Ahí arriba hay otro ¿Ves lo que te digo, tío? Disparan los hijos de puta Aún no le he volado la cabeza No Coño Tigo y tu familia Hostia, tú también Cuatro balas me quedan En este cargador Vale Y ahora tendremos que ir para arriba Supongo Eh, que hay otro ahí ¿Estáis parándose notas? Madre mía La pelé me dio Vale Seguimos a nuestro rollo Poquito a poquito Pero sin pausa Vamos a ver si este hombre Tiene algo Me iría bien Por lo menos un poco de munición, ¿no? Tampoco tiene nada, tío Vamos a entrar aquí entonces Si me deja ¿Quieres guardar? No Por lo mismo que antes ¿Quieres continuar sin guardar? Sí Ya tengo una partida guardada Más adelantada que esta Ahora tenemos que ir a buscar A esta talana A un refrigerador En la que está encerrada Y si os recordáis En el primer vídeo Había una tía encerrada Dentro de una puerta Gritando que si sale de ahí Te voy a matar No sé qué Pues esa es la tía esta La que tenemos que liberar, ¿vale? Y bueno Acabéis de ver que sale el bichaco este De dentro del notas Así que ya sabéis Por qué se vuelve en zombies la cosa Es como Como en The Thing, ¿vale? Los bichos se meten dentro del cuerpo del otro Vamos a coger todo lo que hay Ahora tenemos el arpón este Que estáis viendo Que bueno Ahora en un momentico Veréis para qué sirve Tampoco Ah, munición, munición Ahora sí que la necesitamos Y como venía diciendo Tenemos que salvar A la Ana esta, ¿vale? Antes de que se la coman Los bichos y todo el rollo Capitán Lubensky Capitán Lubensky Seguramente será una fulana rusa Que Yusupov se subió a bordo Ve a buscar al capitán Si no le daba pausa, coño Dicen que será una fulana Pero ya te digo yo Que no va a ser una fulana Uy, no me ha pegado eso Y ahora si no recuerdo mal Teníamos que Eh, hay un zombie Hay un zombie ¿Qué tal en la cabeza? Es que encima se va moviendo el barquito ¿Sabes? No te pienses tú Que fácil, ¿eh? Míralo Que se ha levantado otra vez El cabrón Más rápido Uy, me ha pegado cuatro cates El bicho ese Pues si por ahí no me deja Tiene que ser por aquí, ¿no? Está abierta Vale Y se mete dentro, ¿sabes? Y lo controla, tío Por eso hay que dispararle A la cabeza Si no se vuelven a A resucidar Porque el tío ya está muerto ¿Sabes? Lo que pasa es que yo que sé El bicho este mutágeno Lo controla, ¿sabes? ¡Eh! Que no tengo munición Y como veis Cuando lo pisáis Sale el bicho ese Entonces hay que volver a pisarlo Porque si no El cabrón te ataca Como acabáis de ver Pero bueno Ya está Problema solucionado ¿Sabes? Iría bien ir encontrándose Un botiquín o algo Aquí que estoy iluminado Voy a ir con el carácnico Y ahora Si no recuerdo mal Que es posible que recuerde mal Teníamos que Yusuf ha encerrado a Ana En una de las bodegas De la cubierta principal Liberar a Ana Tenemos que liberar a Ana Así que vamos a ir Por aquí Con Cuidaín Que seguro que en algún momento Será algún bicho Si no sale más de uno Y aquí hay una puerta Que está cerrada Y nos dice que necesitamos Una tarjeta magnética Y aquí hay un cuadro de luces Que no sepa que es Pero yo lo reviento Porque en algún momento Lo voy a tener que reventar Uy 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 Vale, espérate Ahora se van a levantar de ahí Uy 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 Pero no te de vueltas raras ¿Quieres apuntar? Me cago en Satanás Recarga por lo menos Patada, a ver Cambia la ballesta No, no, no Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, dispara de eso Que me mata, que me mata Ya verás He disparado la ballesta esa Que en teoría Como veis el bicho este Se va para allí A los grandes se ve Que no los atrae Pero La mierda esa verde Atrae a los bichos Y ahora a ver si podemos Dispararle aquí A los barriles Uff Mira, mira otro Es que no sé ni dónde sale A ver, salen de aquí Vale, la mierda esa Que veis en la pared Es lo que Es como que los crea Es la madre, digamos ¿Esto qué? ¿Me lo recargas o no Me lo recargas? Vale Vamos a ir con la AK Y aquí cogemos la llave magnética Llave de la sala de propulsión Es importante Y quedándose con los nombres Porque cuando te dicen Oye, tienes que hacer esto Y está en tal sitio Pues te lo dicen con el nombre Sabes lo que te digo Y ahí habrá que hacer algo Fijo Pero bueno, vamos a ir Primero a lo que tenemos que hacer Así como que también es importante Quedarse Si ves una puerta Que está cerrada Y te dice está cerrada Con llave Eso quiere decir No vamos a guardar Que ya lo tenemos Una partita guardada Más adelantada Eso quiere decir Que tienes que conseguir una llave Porque si no te diría otra cosa Esta puerta no se puede abrir O esta puerta está trancada O yo que sé Cualquier otra cosa Pero no te diría Que está cerrada con llave Vamos a coger la escopetita ¡Eh! ¡Qué cabrones! Se pone solo a la pausa, tío No sé por qué ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Jeje! Le he timado Pero ahora me da Ah no, no me da Se ha cabreado Eh, ¿de dónde salió el bicho ese, tío? A ver No le disparéis a los barriles estos Porque Os van a pegar a vosotros Si no Tenemos que cruzar al otro lado Así que tenemos que abrir el puente Finalmente abierto Con cuidadito Para atrás Sin prisa Aquí no me deja hacer nada más Necesitaríamos un botiquín Ya de ya A ver que no me salga ninguno ¡Ah, mira! Ahí hay un botiquín Espera, espera Con calma Uf No veo en la escopeta Cómo va, ¿no? Botiquín para mí No me ha curado del todo Pero bueno Casi, casi Ven, ven Ven, ven Es que yo te he pegado Con la escopeta, cabrón Buah, ahí se lo he desintegrado, chaval Eh, que le estoy dando a ejecutar Pero no ejecuta Ahora ejecuta Ahora ejecuta Del todo Bueno Seguimos para adelante Espera, espera De ahí arriba, tío Uy, uy, que hay otro carajo Ahí hay algo Vamos a ir con la AK Una válvula Esto es para abrir una puerta Volante de la escotilla De la bodega Esta puerta se cierra por un sistema electrónico Está abierta Pues sí No hay nada Munición Que viene bien Cógela toda Cógela toda Ahora Suena un poco Suena un poco Pundo, ¿no? Lo de coger a toda Pero bueno No iba con ese sentido Y ahora Nos dejamos una sala Por explorar en ese lado Pero no me acuerdo Ah, está cerrado Está cerrado con llave desde dentro Así que por narices Pensaba que me dejaba ir por aquí Pero por narices Tenemos que ir a la sala Que nos dejamos por explorar Vamos a ir con un poco de prísica Esa ya la hemos explorado Mira, mira Un botiquín de puta madre Todo lo que pueda coger Lo voy a coger Me voy a coger una flecha también La otra, ¿no? ¿No escucháis como unos pasos? De algún bicho o algo Así como pegajosos Pero no No se ve el bicho, tío Ah, vale, mira Aquí están los bichos Intentad reventarle la cabeza Así no los pueden poseer, ¿sabes? Uy, que me he quedado sin munición Justo en el momento de dispararle, ¿sabes? Como veis Los cuerpos desaparecen Así que si no os dais pricha No os dejan tiempo de registrarlos Joder, con la escena mal rolle Tierra, tío Vamos a reventar cabezas A mansalva Vale, tiene que estar por aquí Digo yo Mira, una flecha Una nota El diario de Jusop Que ya, pues, para que se quiera Leer la historia detenidamente Para saber todo lo que ha pasado Pero por pero Pues ahí tiene la opción, ¿no? Es por la puerta esta Fijaos Por la que vamos a tener que ir Pero vamos a explorarlo todo Uy, chichillo, chichillo, chichillo Botiquí no Ya estoy a tope Cartuchos para la escopeta A ver, viene bien Y aquí para la Kalernikov Esto también viene bien Y ya no se puede hacer nada más aquí A ver, que no me pierda ¿Aquí qué? Ah, vale, vale, en el otro lado Esta, ¿os acordáis que había unas refrigeradoras como estas? Pero llenas de agua Pues es lo que está al otro lado y por eso no me deja abrir la puerta, ¿vale? Tenemos que dar como Como un rodeíto Y esta la hemos abierto con la válvula que hemos encontrado antes en la otra habitación No puede ser que haya solo uno, ¿ves? Que no me dispares, cabrón A ver, que no me pegues con el cuchillo y el que te dispara soy yo Nos quedamos los cartuchos de la escopeta Y aquí, si no recuerdo mal Había que salirse directamente Para el otro lado Y tenemos que ir a buscar a la... A la nota sexta ¡Uy! Vale, vale Que está electrocutado Vamos a ir deprisa ¡Eh, eh! Que me he quedado pillado, que me he quedado pillado De eso que está roto Es de lo que está electrocutado Pero bueno, mira Así sabemos seguro que aquí no... No hay zombies, ¿sabes? Porque lo... ¡Hostia puta! ¡Qué susto, tío! Porque lo sabría electrocutado, iba a decir Pero no me ha dado tiempo A ver si me deja pasarme otra vez Por la salita esta Para llenarme de munición al tope Y no habrá un botiquino o algo Que yo no le he dado al pause ¿Por qué se pausa? No habrá un botiquino o algo, ¿no? Pues no Aquí no Bueno, estamos a tope de munición Vamos a ir a rescatar a la tía esta Que si no recuerdo mal Tiene que estar aquí En la sala esta Aquí está ¿Quieres guardar? No vamos a guardar Ya tenemos guardada Una partida más avanzada Ya no sé cuántas veces lo he dicho La Ana tiene su punto, eh ¿Por qué debería creerte? Porque estoy aquí y sigues con vida ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¿Dónde está Dimitri? Yusufov está muerto Sí Ese cabrón se lo merecía ¿Me puedes decir qué demonios está pasando? Me dijo que tú... Buenas preguntas Te mintió No tengo respuestas Pero tiene otras cosas Papá, le llamaré Uy, papá, dice Vale Ahora, pues si es por lo que se deduce en la conversación Hay que llevar a la Ana esta Ana Ruzza Vamos a coger el botiquín este Que no creo que volvamos por aquí A la radio A la sala de radios Para que se ponga en contacto con su papi Es vital mantenerla Es la hija de Víctor Kamsky Que ni idea de quién es Pero supongo que será algún jefetillo De la investigación esta Que estaban haciendo en el barco Y que se les fue de control Y se convierte todo el mundo en zombie, ¿no? Ahora a ver Que me acuerde yo Con el bicho Con el Costumbre que tienen los bichos De salir de golpe, tío Que susto me pega, de verdad Hay que ir, digo yo Hacia arriba A la sala Joder, macho Con los sustos, tío Hacia arriba A la sala de radios En la parte esa Que estaba pasando la cocina Lo que no estoy seguro No me acuerdo muy bien De cómo se llegaba Hay que te tengo que proteger, muchacha No vayas tan rápida Que suerte que tengo yo tiempo Para protegerme a mí ¿Te piensas que voy sobrado Para proteger a todo el mundo aquí? Entonces, habrá que salir aquí No puede ser verdad Y sí Efectivamente No solo lo parece Me he quedado sin batería A falta de dos puertas De llegar A la maldita Sala de radios Os lo voy a enseñar ahora En un momentito así Pim, pam Tiki, taca Taca, tam Hay que te tengo que proteger, muchacha Estamos por aquí No vayas tan rápida Antes de que se corte la grabación Matamos al bicho este Sobrado de proteger a todo el mundo aquí Y llegamos aquí Pim Vale La puerta esta Que tenemos justo Aquí delante Si salimos a esta puerta Salimos a un pasillito Entramos a otra puerta Que ahí es donde está la cocina Si os acordáis Y si sales de la cocina Por la parte de detrás Hay unas escaleras Que suben hacia arriba Que están al lado De una mierda en llamas Vale Y ahí está la sala De radio Que es donde Donde nada más que entras Te salta la cinemática Que os voy a poner ahora Es que a falta de un minuto De grabación De treinta y De treinta minutos Casi, casi A falta de un minuto de grabación Se me cierra la grabadora Yo es que soy gafe Yo me cago en Murphy Y en Suley Que ya se quedó a gusto el cabrón Pues no coge y dice Si algo puede pasar Pasará Toma ley al canto Anda que Bueno Aprovecho también Para pediros Que le deis like Si os ha gustado Y que lo compartáis Con vuestros amigos Para que este vídeo Llega a mucha más gente Y lo puedan disfrutar Y podamos seguir creciendo Tan rápidamente Como lo estamos haciendo Y eso es todo A cuidarse Y que vaya bien El fin de semana O lo que queda de él Esta es la sala de radio Bien Contactaremos con la plataforma petrolífera Donde trabaja él Estrella de Sakhalin ¿Me escuchan? Ana ¿Eres tú? Pavel ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi padre? Lo siento Ha desaparecido Este lugar Ana No vengas Es demasiado peligroso Tranquilo Me dirijo hacia allí Y llevo ayuda No podemos maniobrar El piloto automático Está averiado Pues arréglalo Buena idea Iré a buscar a Lubensky Quédate aquí Cierra las puertas Y toma esto ¿Qué es? Una radio Estaremos en contacto Pero... Límpiala primero Controling my mind And why Do I consider Dime ¿Qué pasa? Gracias.